Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, van de Ikeram. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Van Derchel y Karan Bursin, considerados una de las parejas más populares de la televisión turca, han estado recientemente enlajando con una gran sopreja la rueda de prensa ofrecida por el dúo entusiasmo, tanto a los medios como a sus fans. Aquí están los detalles de este evento especial. Van Derchel y Karan Bursin son conocidos como los actores maestros que han realizado proyectos exitosos tanto por superado como untos. La magnífica armonio del do uno en la pantea provaco con presencia especializaciones románticas en sus vidas reales. Pero siempre sustituyeron que tenían una amistad especial. Recientemente la conferencia de prensa de Hande y Karan preparó a todos para una gran sopreja. Este evento prendiría la oportunidad de encontrar respuestas a muchas preguntas sobre las relaciones y el futuro de la pareja. Durante la conferencia de prensa, Hande y Karan hablaron sobre los momentos que estuvieron juntos y cómo comenzó su relación. El relato de la pareja sobre el periodo en el que vivieron un serzaña emocional y los momentos en que aceptaron su amor mutuo fascina, el público y la prensa. Anderchel y Karan Bursin reitaron que no tenían una relación romántica y afirmaron que simplemente eran muy buenos amigos. Sin embargo, esta conferencia de prensa fue vista como una historia que enfatizaba el profundo respeto y amor que el dúo sostenía el uno al otro. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!